Mejor para la investigación y para usted. Permiso. No me imagino. Estarán sospechando de ti. No sé. Pero me siento muy angustiada, desequilibrada. Hasta siento que voy a enloquecer otra vez. Voy, 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 voy. Profesor, pásale eso usted. Chuy, qué bueno que te encuentro. He estado buscando. Sí, me lo dijeron. Sabes que la policía te considera el principal sospechoso de la muerte de Laura, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no creo eso, Chuy. Obviamente, yo creo en ti. Yo no creo que tú hiciste eso. Pero quiero que sepas que voy a protegerte. Que voy a hacer todo lo que usted me alcanza para que, para que salgas de esto bien librado, ¿eh? Mira, es verdad que yo amenacé a su amiga Verónica. Pero yo no maté a nadie. Chuy, yo lo sé. Estás hablando con tu papá. Yo, yo, yo sé quién eres. Yo sé la persona que eres, Chuy. Tú, tú y yo tenemos la misma sangre. Yo quiero que sepas que, que ahora que tienes a tus padres, puedes contar con nosotros. Para lo que sea. En el momento que sea, cuando nos necesites, ahí vamos a estar para ti. Y quiero que sepas que, que te voy a ayudar en esto y te voy a proteger y, y en todo lo que necesites en la vida, ahí voy a estar para ti. Eso era lo que quería decirte. Y, y que te quiero mucho. Cualquier cosa, me llamas, ¿eh? Papá. Gracias. 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 Muchas gracias por tu apoyo. Yo, yo estoy en deuda contigo, hijo. Yo no puedo devolverte el pasado, no puedo hacer que olvides todas las cosas que pasaste o todas las necesidades que tuviste. Pero tenemos que pensar en el futuro, hijo. ¿Eh? Porque el futuro es juntos. Y te voy a llenar de satisfacciones, y te voy a llenar de amor. Y te voy a dar todas las cosas que necesitas. ¿Eh? Porque ahora tienes un papá. Ven acá, hijo. Ven acá, ven acá. Gracias. Marina, ¿quieres un café? Tu tío no ha llamado todavía, ¿eh? No. Debe estar muy ocupado, ¿verdad? Porque, pues, él dijo que iba a venir a decirnos algo de Pati, después quedó en hablar y tampoco habló. Se me hace muy extraño. No tiene nada de extraño. Salva, lo maneja a su antojo. Parece que lo tiene embrujado. Yo también creo eso. Bueno, pero... No vamos a hacer conjeturas sobre lo que está haciendo mi tío, no nos vamos a preocupar. Suficiente tenemos en esta casa. Qué poco nos queda, ¿no? No, cómo ha cambiado esta casa, esta familia. Siempre tuvimos problemas, pero nunca tantas desgracias. Tú también eres distinta, Marina. Antes luchabas por tu familia. Defendías tu terreno. Eras como una fiera. Y ahora... A ver, ¿qué ha pasado contigo? Has cambiado mucho, Marina. Doña Alberto, ya sé qué se refiere a Ricardo. Y no sé si usted lo recuerde, pero él fue el que se alejó de mí. Se acabó el amor. ¿Y por qué no luchas por recobrarlo? Ya no hay nada que recobrar, pastora. Eso se acabó. Además, tengo ahorita muchas cosas en que preocuparme. Las sospechas contra Chuy, Verónica. No sé qué pruebas tiene Verónica en contra de mi hijo. He creer mucho en esos hallazgos tan obvios. Eso no es una prueba definitiva de que es el asesino. Claro, pero por lo menos tenemos algo seguro en que trabajar. Sí. Y tenemos también al profesor Ricardo Alarcón, el verdadero padre del tal Chuy. Por cierto, la historia de ese muchacho es increíble. Tiene el apellido Santibáñez. Es hijo de los señores Alarcón, Ricardo y Marina. Y lo crió Guadalupe. Tiene padres ricos y vive pobremente. ¿Y si investigamos esa historia? A lo mejor arroja algo sobre el caso. Quizás. Bueno, pero estaba hablando sobre el profesor Alarcón. Él se iba a casar con Verónica Saldívar. Y sabemos que horas antes del crimen tuvieron una discusión muy fuerte. ¿Por qué habrán discutido? ¿Estaría presente la hermana Gemma? Ay, León Felipe. Madre, padre e hijo. Sospechoso los tres del mismo asesinato. Adelante. Ah, Roberto Bresanuti. Latas, caramba. Años sin vernos. Hombre, Latas y yo crecimos en el mismo barrio. Desde Chavitos somos amigos. Pues, la verdad es que escuché el otro día tu apellido. Pero sí, hombre. Gracias. Y yo dije, ¿será el mismo Bresanuti? ¿Ese que era tan bueno para la cascarita? Y pues sí, mira, así era tú. Bueno, Benny, dime qué es lo que te trae por aquí. Y no me digas que viniste a saludarme porque sería una mentira. Bueno, pues sí, la verdad. Yo estoy vinculado con uno de los sospechosos del asesinato de la monjita, de Laura Saldívar. Y, bueno, pues a lo mejor me puedes decir cómo va el caso. Yo te puedo dar algunos informes, ¿no? Yo ando por ahí con el barrio. Quizá en algún momento te interroguemos y nos despejes de estar con incógnita. A lo mejor nos despejes, ¿qué nos despejes así esto y lo veamos? Algo más es que nada. Él es el inspector León Felipe, perdón. Él está conmigo en este caso. Sí, nada. Muchísimas gracias. ¿Y qué? ¿Eutanasia? Autopsia. Bueno, sí, de eso. Sí, la autopsia reveló fractura de cráneo. Y se está averiguando si fue golpeado por un objeto contundente o si se golpeó con un mueble al caer al piso. Bueno, pues, mira, yo conozco muy bien, Machuvi. Soy su padrino. Él nunca sería capaz de algo así como lo del objeto contundente. Yo no sé qué es eso, pero él es un buen muchacho. No, falta mucho para decir la última palabra con respecto a este caso. Mira, para nosotros ninguno es bueno, nada más. Simplemente todos son sospechosos. Cualquiera pudo ser el criminal. Este asunto con la policía lo vamos a resolver más rápido de lo que piensas, ¿eh? ¿Y si no? ¿Y si me...? ¿Y si nada? ¿Y si nada? Confía en mí. Confía en mí así como yo confío en ti. Yo sé que tú no tuviste nada que ver con esto, ¿eh? Lo vamos a resolver. El otro día vinieron a buscarme los policías. Tú tranquilo, tú despreocúpate. Para eso estamos los padres, para preocuparnos por los hijos, para cuidarlos. Tú preocúpate por tu futuro. Preocúpate por tus estudios, preocúpate por sacar buenas notas y ya. Yo me ocupo del resto. Quiero que sepas que después de que pasemos por esto, nos vamos a ir de viaje y vamos a ir a conocer todo lo que quieras. Te voy a dar todo lo que nunca te he podido dar, hijo. ¿Hasta que voy a viajar contigo? Sí, claro. Claro que vamos a viajar juntos. Solos. Bueno, algunas veces solos, otras veces con Verónica. Pero, no. No, no. Entonces, si irías con Verónica, perdón, pero no cuentes conmigo. A mí esa mujer no me cae nada bien. Esa mujer, esa mujer es mala. Por su culpa yo estoy metido en este problema. No digas eso, hijo. Ella es una buena persona. ¿No la conoces muy bien? No, no, ni me importa conocerla, ¿eh? No, no quiero. Yo no sé si sea buena o no, pero esa mujer, esa mujer no, no, no la quiero en mi vida. No la quiero cerca de mí. ¿Estás equivocado, hijo? No estoy equivocado. No es una buena persona. Usted irá. Mire, señorita, yo necesito hablar unas cuantas cosas con usted. Pues vaya directo al grano porque yo no sé para perder el tiempo. Mire, estoy aquí para hablarle de mi hijo. Solo de él. Y mire, señorita, me voy a olvidar en esta conversación de todas las cosas malas que usted nos hizo, a Michu y a mí, en combinación con la señora Clorinda. Que, bueno, son las cosas que pusieron furioso a mi hijo y fue por eso que la amenazó. Pero ahora usted lo está involucrando en un asunto muy feo y muy grave. Asunto feo, ¿no? Asesinato. ¿O le da miedo llamarlo por su nombre? Mire, señorita, pues usted lo puede llamar como quiera, pero usted y yo sabemos que Michu y es inocente. ¿No se cree que esta oficina tiene aspecto policíaco? ¿Verdad que no? A ver, esto es una empresa y no tiene absolutamente nada que ver ni con la justicia, ni con la policía. Así que yo creo que si usted quiere hablar sobre el asesinato de mi hermana, vaya a la policía. Porque la policía y los jueces son los encargados de hacer valer la justicia. Ellos van a decidir si su hijo mató o no a mi hermana gemela haciéndose pasar por mí. Michu y es inocente, señorita, yo se lo aseguro. Michu y es un buen muchacho, señorita. Mi hermana también era una mujer muy buena y era inocente. ¡Ase es inocente!